¿Qué es la planta chilena? La planta de las hojas pequeñas, la otra de las hojas más grandes. Vamos a ver con más detalle la anatomía y la morfología de la flor y es una típica flor de la familia Calciolariacea que ya vimos Calciolariacea y Tegrifolia. Algo importante de este arbustito chileno típico del bosque es que tiene una distribución bastante limitada en la séptima y en la octava región. Siguiendo con Jovellana, con este representante de la familia Calciolariaceae, podemos observar en la toma esta que en el lado derecho hay un representante de Jovellana violacea y a la izquierda Jovellana punctata. Si ustedes observan con detalle, la diferencia notable está en el tamaño de la hoja. La Jovellana violacea tiene una hoja bien pequeñita y en cambio la Jovellana punctata tiene una hoja enorme, súper grande. Esa es la forma más fácil de diferenciar. Ahora la morfología de las flores es muy similar, no hay grandes diferencias y eso es lo que vamos a tratar de grabar ahora con detalle. Es una de las flores tan particulares de esta familia, donde ya vimos un representante del género Calciolariacea, la especie Calciolariacea integrifolia. Bueno, acá ven dos trozos de la inflorescencia. El de la izquierda es Jovellana punctata, de la hoja grande, y el lado derecho es violacea. Se fijan que la inflorescencia es un típico dicacio, es una inflorescencia simosa, no racemosa, en este grupo tiene esta característica. Otra cosa que pueden ver para diferenciar es que en el caso de Jovellana violacea, el dicacio tiene un menor número de ramificaciones. Acá es mucho más grande el número de ramificaciones, es una diferencia a nivel específico. Bueno, acá están viendo las flores. El de la izquierda sigue siendo punctata y derecha violacea. Fíjense, las flores de punctata son más grandes que las flores de violacea. Y si ven la ornamentación que tiene el labio más pequeño, el labio superior, van a observar que en punctata los puntos, las máculas, esas redondeadas, son de mayor tamaño que la de violacea que está al lado derecho. Bien, ahí hay un detalle de la corola. Esta corola está formada por dos grandes labios. Y se fijan que a diferencia de las calciolarias, estos labios son más o menos iguales en tamaño. El inferior es el que presenta más ornamentación, más mácula, más coloración. Y lo que se ve ahí con detalle, ¿no es cierto?, son los dos estambres, manteras muy gruesas, ¿no es cierto?, que están en la zona medial, entre los dos pétalos estos, tan bellamente ornamentados. Ok, ahí hay un detalle del cálix, este trámero, ¿verdad?, tiene cuatro sépalos, se ven claramente. Y fíjense que la base, en el centro de la conjunción de los cuatro sépalos, está el ovario redondito, súper, ¿verdad?, y se ve el filamento que corresponde al estilo y la parte terminal al estigma. Eso corresponde al gineseo.